Cambiando de tema les contamos que la Universidad del Pacífico se sumó a las distintas acciones realizadas con motivo del Día Mundial del Ambiente. En esta ocasión estudiantes de cuarto semestre del programa de agronomía presentaron propuestas de reutilización de residuos sólidos con el objetivo de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el uso de materiales reciclables. Utilizando elementos cotidianos los estudiantes en el marco del área ecosistemas terrestres de trópico diseñaron novedosas propuestas como utensilios y adornos para el hogar, invernaderos caseros y germinadores que fueron expuestos en el campus universitario. El proyecto de nosotros es un invernadero casero para germinación de semillas. Lo hicimos con el fin de reutilizar las carátulas de los CD's que ya sabemos que el CD forma parte de los plásticos pero el plástico que no se transforma sino que se quiebra. Entonces lo que hicimos es reutilizar ya que ahorita es uno de los grandes contaminantes en medio ambiente porque se demora por ahí de 100 a mil años en degradarse y tiene un producto que se llama polietileno. Al quemarse se va la capozona y nos causa grandes daños. La muestra de nosotros consiste en germinadores para que la gente o sea en cuanto al campo que nosotros desempeñamos como es la agronomía decidimos utilizarlo como germinadores ya que a este material y lo que hicimos se le puede dar muchos usos. Entre esos usos pues decimos utilizarlo como germinadores. Estamos utilizando botellas plásticas. Estas botellas plásticas están hechas de teratato de polietileno que es un material que dura en biodegradarse mucho tiempo. Lo que estamos presentando en nuestro stand son métodos alternativos de reciclaje y de reutilización de materiales que podemos encontrar en la zona. Por ejemplo, plástico, llantas, materia orgánica, tubos, etcétera. Muchos otros materiales que podemos utilizar y podemos mejorar nuestro entorno y medio ambiente utilizando estos materiales. La mayoría son ideas ya trabajadas. Unas cuantas sí son de nuestra autoría. Hay de diferentes tipos con bombillas, con plástico, con botellas. Son ideas muy creativas como por ejemplo escobas con materiales reciclables, germinadores, etcétera. Nuestro stand presenta dos alternativas ecológicas. Una es el atrapazancudo y como segunda usan tenemos un germinador ecológico o artesanal. En el atrapazancudo utilizamos botellas de plástico y en el germinador artesanal utilizamos lo que es guagua, palitos de escoba y botellas de plástico, botellas de gaseosa. Igualmente en el atrapazancudo. La muestra consiste en una llanta que quisimos darle vida, reciclarla, hacer una especie como un policultivo o un germinador de semillas. Tenemos cimarrón, tenemos poleo, tenemos albahacas y tomillo. Posteriormente tenemos el suelo, tenemos también un soporte de guagua y una polisombra que sirve para que cuando la radiación solar y el agua penetre, no penetre directamente y pueda dañar el cultivo. Para Gijancarina Chek, docente del curso, la actividad es muy importante, no solo en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, sino además en la medida que el programa de agronomía y en general la universidad tiene un énfasis ambiental. Aprovechando el énfasis ambiental que tiene la universidad y que tiene el programa de agronomía, dentro del microcurrículo de la asignatura se tiene un área que es ambiental. Aprovechando entonces que el 5 de junio se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente, tuvimos la iniciativa junto con los estudiantes de mostrar al resto de la universidad diferentes propuestas de reutilización de residuos sólidos. Realmente es muy importante, primero, porque la visión de conservación y de identificación y de valoración del medio ambiente está impreso dentro de la visión y la misión de la universidad. Es decir, que la Universidad del Pacífico, además de ser una universidad étnica, también es una universidad ecológica, según lo dicen sus directrices. Ahora bien, nosotros tenemos unas representaciones sociales de ambiente como comunidad que deja mucho que decir. O sea, nosotros somos muy dados a no tener establecidos unos comportamientos que nos dejen ver como personas aseadas, como personas limpias, aunque la mayoría lo somos. Pero entonces tenemos ese tipo de retraso en comparación con otras ciudades. O sea, aquí nosotros realmente no tenemos un modelo de reciclaje. Entonces, eso no nos hace menos. Pero entonces sí nos plantea un reto que hay que empezar por la comunidad universitaria. Para la docente, un elemento importante de esta actividad es incentivar la creación en los estudiantes como un elemento de enseñanza y aprendizaje. En el nuevo aprendizaje, en las nuevas pedagogías de enseñanza, y la nueva enseñanza, perdón, es necesario motivar al estudiante para que cree. O sea, por mucho tiempo el estudiante se ha tomado como si fuera una esponja que está vacía y que uno está metiendo y metiendo la información. Pero no. Ahora sabemos que es un proceso de enseñanza-aprendizaje y es a través de estas actividades que nosotros podemos ver las potencialidades de los estudiantes. porque en cada uno de los stands es el sello de ellos. Yo no tengo nada que ver y entonces a través de cada stand las personas pueden mostrar su creatividad y que puede contribuir a mitigar los impactos negativos sobre el medio ambiente. Aunque la conciencia ecológica es un tema manido, según estos estudiantes, en el caso de Buenaventura y el Pacífico Colombiano hay mucho por hacer. Por ello, actividades de este tipo continúan teniendo toda la pertinencia del caso. Es muy importante porque es que la gente no tiene el conocimiento de lo que causa estos materiales para un futuro. Se está notando que se está calentando el medio ambiente, también tiene calentamiento global, y es debido a todos estos usos que se le están dando, a estos malos usos que se le están dando a estos materiales. O sea, no los reciclamos, sino que los estamos arrojando a los mares, ríos, y nos estamos creando muchas enfermedades. Porque nosotros, como seres humanos, somos los que estamos causando grandes daños. No sabemos que las tapas de la gaseosa, la botella, se pueden reutilizar. Yo veo que en los mares se está yendo mucho los animales y nosotros nos estamos perdiendo de utilizar, de hacer grandes cosas nosotros mismos con un material que nos sirve mucho. Entonces, yo le recomiendo toda la gente que reutilicemos las tapas de la gaseosa, las tapas de la leche clean, que en la casa, pues, separemos las basuras. Y esperemos que esto, que estamos haciendo estos proyectos, sirva mucho para la sociedad de Buenaventura. La conciencia es la siguiente. Nosotros vivimos en este planeta, hacemos parte de este planeta, tenemos que quererlo. Tenemos que quererlo, cultivarlo, cuidarlo, para asegurarlo para las próximas generaciones. Es muy importante que nosotros los bonaverenses, todos los colombianos, empecemos a concientizarnos y empezar a reciclar y empezar a utilizar los materiales que ya tenemos en la casa para evitar emisiones nocivas y también que se sigan generando esta inclemencia del tiempo. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer aquí. Tratar de despertar un poco esa conciencia de las personas que están en la universidad y también por fuera de la universidad.